Hola, les saludo nuevamente. Mi nombre es Teresa. Muchas gracias por la espera. Esta es mi compra en la tienda de CVS a partir de julio 28 hasta agosto 3. Estas son las ofertas que van a estar vigentes esta semana. Bueno, esta es mi compra. Me fue súper bien. Muchos de los productos me quedaron con ganancia. Otros me quedaron gratis y algunos, nada más el Iris Spring y el Cerafield, esos no me quedaron gratis. Pero a continuación les voy a explicar cómo es que hice yo mi compra. Voy a empezar de izquierda a derecha con los productos de la Crest. Bueno, agarré dos scopes de 4.79 centavos cada uno. Es límite de dos ofertas. Al llevarnos uno nos regresan 3 dólares de Estrabux. También agarré dos paquetes de cepillos Crest de 5.19 centavos cada uno. Al llevarnos uno nos regresan 4 dólares de Estrabux. Es límite de dos ofertas por hogar. En estos cuatro productos de la Crest se hizo un total de 19 dólares con 96 centavos. Yo desconté 4 dólares en cupones manufacturero, dos cupones de un dólar para los productos del Scope y dos cupones de un dólar para los cepillos de dientes. También la cajita roja me dio un cupón de 3 dólares en 12 para enjuague bucal y cepillos de dientes. Así que la usé en esta compra. Me queda un total de 12.96 centavos, pero yo recibí 14 dólares de Estrabux, 8 dólares de los cepillos y 6 dólares de el Scope. Así que esta compra me quedó con una ganancia de 1 dólar con 4 centavos. La siguiente oferta que yo estuve realizando es la oferta del Procter en Gambo de Gasta 30 y recibe 10 dólares de Estrabux, límite de una oferta por hogar. En este caso yo quise aprovechar el Thai porque es lo que siempre se necesita para la casa, el jabón para lavar. Entonces agarré 3 Thai líquido de 5.94 centavos y 2 Thai Pals de 4.94 centavos. Para completar esta oferta y que no me pasara, agarré un Febris de 2.99 centavos. Entonces en estos productos se hizo un total de 30 dólares con 69 centavos. Desconté 15 dólares en cupones manufactureros. También di un cupón de 6 en 30 que me dio la cajita roja. Lo incluí en esta oferta. Entonces me quedó a 9.69 centavos. Me regresaron 10 dólares de Estrabux. Así que estos productos me quedan con una ganancia de 31 centavos. La siguiente oferta que estuve realizando es en los jabones Iris Spring Body Wash de 15 a 18 onzas o el Bar Soap de 6. El paquete de 6 también está incluido. Está a 2 por 8. Al llevarnos 2 nos regresan 3 dólares de Estrabux. Me traje 4. Hice 2 ofertas porque la cajita me dio 2 en 6 para Body Wash y 2 en 8 para Body Wash o Bar Soap. Entonces los quise agarrar los 4 a Body Wash. Entonces en estos 4 productos se hizo un total de 16 dólares. Yo desconté 4 dólares de 4 cupones manufactureros. Cada uno de 1 dólar. Y también desconté 4 dólares de 2 cupones de la cajita roja. Que me dio este domingo 2 en 6 para Body Wash y 2 en 8 para Body Wash o Bar Soap. Entonces me quedó un total a pagar de 8 dólares. Recibí 6 dólares de Estrabux. Así que estos productos me quedan por 2 dólares o solamente 50 centavos cada uno. La siguiente oferta que estuve realizando es en los productos de la Cerafil. Que al gastar 20 nos regresan 5 dólares de Estrabux. El límite de una oferta por hogar. Yo agarré estos 2 productos. La botellita más gordita, anchita, más bajita. Esa me costó a 9 con 79 centavos. Y el más altito a 10 con 29 centavos. En estos 2 productos se hizo un total de 20 dólares con 8 centavos. Estos productos son para lavar la cara. Entonces di un cupón manufacturero de 7 dólares en 2 productos Cerafil. También di un cupón de la cajita roja, perdón, de 4 en 20 para productos faciales Cleanser o Moisture Seres. Entonces me queda un total de 9 dólares con 8 centavos. Recibí 5 dólares de Estrabux por hacer esta compra. Así que estos 2 productos me quedan por 4 dólares con 8 centavos. O cada uno a 2 dólares con 4 centavos. Otra oferta que estuve realizando en la tienda de CVS es la oferta de Wedding Wild. Que al gastar 8 dólares recibimos 5 dólares de Estrabux. El límite de una oferta por hogar. Yo quise completar 12 dólares para dar un cupón de la cajita roja de 3 dólares en 12 en productos de Wedding Wild. Entonces lo que yo hice es agarrar 2 productos del mismo precio para que el cupón me descontara lo mismo que el producto que yo iba a pagar. Entonces yo agarré 2 primers de 6.29 centavos cada uno. Solamente me cobran uno porque el segundo es gratis. Entonces yo di el cupón de 3 dólares en 12 para productos Wedding Wild. Me queda 3 dólares con 29 centavos. Recibí 5 dólares de Estrabux. Así que me quedó estos productos con una ganancia de 1 dólar con 71 centavos. Y eso es todo de mi parte amigas. Espero que ustedes también les vayan muy bien en sus ofertas esta semana. Si tienen alguna duda, por favor no duden en dejármelas saber. Y yo con mucho gusto les estaré contestando. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. ¡Gracias!